SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar, entonces, con la segunda mesa de la jornada. Yo soy Elena Gonzalo, vocal de Hipatia Sespas y profe de esta escuela. En primer lugar, quería decirles que la mesa que tengo el honor de presentar se centrará en la reflexión sobre cuál es la formación adecuada para los nuevos perfiles profesionales de salud pública y administración sanitaria. Y, antes que nada, deciros que somos conscientes de que los servicios de salud pública se desarrollan en organizaciones de las que llamamos organizaciones profesionales, es decir, que dependen directamente de las capacidades, es decir, conocimientos, actitudes, habilidades, valores, motivación de quienes trabajan en ellas. De ahí la importancia del tema que nos ocupa, puesto que la formación es un elemento clave para la adquisición y desarrollo de esas capacidades, ¿no? Para profundizar en el tema, contamos con los cinco caballeros que me acompañan, que si bien se parecen respecto al género, cuentan con trayectorias profesionales, responsabilidades, campos disciplinares y expertices diversas y, pensamos que complementarias para el tema que nos ocupa. Para no cansarles ahora en la presentación, lo que voy a hacer es presentar a cada uno conforme vaya interviniendo. Entonces, en este sentido, tenemos en primer lugar a Fernando García Benavides, que es de sobra conocido para todos vosotros y vosotras, y que se va a encargar de la conferencia a la mesa, con la que iniciamos la mesa. Él es catedrático de salud pública de la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona y también presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Es también profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, en Houston. Es médico de formación, licenciado por la Universidad de Sevilla y doctorado con premio extraordinario en la de Alicante y con diversas estancias postdoctorales, entre las que figuran las de la Universidad de Liverpool y la Universidad de McGill. En la Universidad Pompeo Fabra dirige el Máster de Salud Laboral e imparte clases en el Máster de Salud Pública y en los grados de Medicina, Biología, Enfermería y Relaciones Laborales. En investigación, él dirige también el Centro de Investigación en Salud Laboral de la Pompeo Fabra, que constituye, como sabéis, un grupo consolidado del Ciber de Epidemiología y Salud Pública desde el 2008 y cuenta con una amplísima producción científica, entre las que destacan más de 200 artículos en la temática de salud laboral y en su relación con el estado de bienestar. Le doy la palabra a Fernando, cuando quieras. Sí, comentaros que vamos a intentar respetar el tiempo, de manera que Fernando tiene media hora para la conferencia y el resto de ponentes un cuarto de hora por ponencia, de manera que terminemos a las dos y media y tengamos la posibilidad de disponer de media hora para las preguntas y comentarios de vosotros y vosotras. Gracias. 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 Hola, ahora. Decía que estaba muy contento de estar aquí, con tantas caras conocidas, estamos entre amigos, pero quizás la otra cara, siempre dos caras de la moneda, es que quizás haya demasiadas caras conocidas, ¿no? Porque no sé si la edad media Jesús no la puede decir, pero creo que debemos de hacer un esfuerzo todos nosotros primero, y la formación es uno de ellos. Yo creo que la formación es sin duda uno de los mecanismos que tenemos para captar talento, talento joven, talento lleno de vida y de futuro. Por supuesto también nosotros, vamos ahora a arruinarnos y a jubilarnos antes de tiempo, ¿no? Y mientras estemos con ganas, pues aquí seguiremos en la brecha. Pero retirarse a tiempo también yo creo que podría ser una virtud a considerar en alguna próxima mesa, no sé, sedipatia, desespas, podemos invitar a Andrés Segura, a unos cuantos honorables, para ver de qué manera podemos aprender a retirarnos a tiempo. Bueno, no me alargo, porque el tiempo que tenemos y la hora que es ya da un poco de, debe de preocupar, ¿no?, por las prisas. Y yo seré breve. He preparado pocas diapositivas y trataré de no alargarme en ellas, ¿no? Siempre se puede uno enganchar en algún aspecto, porque el tema es un tema apasionante, es el tema que he dedicado los últimos años, no vamos a decir número, ¿no? Y además han dicho muchas cosas en la primera mesa. Yo creo que ahí se han trazado modelos teóricos, conceptuales, desde la promoción de la salud, desde la salud pública, una visión más académica, una visión más desde la Administración, desde la responsabilidad política, que es imprescindible. Y también se han dicho cosas sobre cómo poder gestionar, poder definir las competencias. Yo creo que qué se debe de hacer en salud pública, de acuerdo a los modelos conceptuales, y qué deben de saber los profesionales, que deben de saber hacer los profesionales, para hacer eso que se espera que hagan. Por lo tanto, la formación no es más que una variable resultado de esa ecuación. Debemos de formar para que esos profesionales puedan desarrollar esas competencias que consigan esos objetivos políticos, esos objetivos sociales, en el mejor sentido de la palabra, aunque la política ahora pueda estar devaluada, pero nos entendemos los que estamos aquí en el sentido que lo estamos diciendo. Y la crisis, sin duda, pues ha venido, ha venido además, lo dicen los expertos, yo me limito a leerlo, para quedarse durante un largo tiempo. Por lo tanto, creo que debemos de preparar respuestas formativas, que es lo que me han pedido que hable y que la reflexión sea alrededor de estas respuestas formativas, pero una respuesta formativa que debe de tener en cuenta la situación económica y la situación social durante largo tiempo. Yo creo que, como decía, la crisis nos ha llegado y ha llegado para quedarse algunos aspectos de la crisis. La austeridad es también un valor progresista, no es el gasto desaforado, nunca ha sido algo del que pueda presumir. Por lo tanto, yo creo que algunos valores, algo tenemos que podemos aprender de lo que estamos haciendo en estos años para hacer frente a la crisis. No es un tema reiterativo, redundante, de tanto en tanto, pues hay que reflexionar sobre la formación, no es nada nuevo. Y estas son unas preguntas que nos hacíamos, y lo menciono no porque tenga más valor que otros, sino porque en este participé, estaba también la secretaria general, en Menorca, en Mahón, en el 2009. Estaban prácticamente todos los directores generales, incluso algún consejero o consejera, en el caso del catalán, de la catalana, Marina Gelli, estaba en esta reunión de reflexión también sobre la formación de los profesionales de salud pública. Esto es 2009, como una referencia temporal, una más entre otras muchas que se podría poner. Nos hacíamos las preguntas, qué competencias necesitan adquirir los profesionales. Podemos definir un núcleo básico, porque la multidisciplinariedad, la cantidad de respuesta de problemas que ha de hacer frente a un profesional de salud pública no es infinito, pero es muy amplio. Podemos definir un núcleo básico de competencias, tanto generales, específicas como transversales. Podemos ofrecer formación reglada, tanto en el grado como en el posgrado. ¿Cuál es el papel del grado? Y antes hacía referencia, Pepa, a los grados, a los grados universitarios, cómo ellos pueden contribuir a la formación de los profesionales de salud pública. ¿Y los posgrados? Y, en toda la diversidad de procedencia, porque estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, especialmente la Pepa, secretaria general, no podemos hacer descansar la respuesta de salud pública, y no porque lo diga ella, porque sea secretaria general, sino que es algo que hemos reflexionado hace ya mucho tiempo. No puede descansar solo en los médicos o incluso en los profesionales de ciencias de la salud. Necesitamos economistas. Silvia antes hablaba de economía de la salud. Necesitamos sociólogos. Necesitamos estadísticos, politólogos, por supuesto psicólogos, veterinarios, farmacéuticos, etcétera. Entonces, ante esa complejidad, ¿cómo damos respuesta? Bueno, los retos. Esto me lo voy a saltar porque creo que ya se han dicho cosas y, además, está en la mente de todos los que vosotros conocéis. Pero este trabajo de Villalbí, de Aboal, bueno, liderazgo, la profesionalización, la modernización de la provisión, lo hablaba ahora con Antonio en el café, ¿no? Se pueden cajar unas competencias que están pensadas para hacer frente a los retos de evaluación del impacto en salud que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Con el marco normativo de función pública, ¿cómo proveemos? Aquí hace falta otras reformas que nos quedan, a lo mejor, muy lejos, ¿no? Pero nos tenemos que plantear. En este sentido, y esto es un trabajo de Martin Maquí, que es muy conocido en la escuela, en el 2004, donde prácticamente no sé si copiaron a Villalbí. Esto es Gaceta Sanitaria, esto es Lancet, pero coincide en esos retos que tiene la salud pública en el siglo XXI, en el que ya estamos. Podemos decir, los retos para el siglo XXI, ya estamos, ya estamos metidos, inmersos en él. Igual que poner la antigua nueva salud pública, ¿no? Siempre es nueva, sí, siempre estamos renovándonos, ¿no? Y siempre es antigua al mismo tiempo, ¿no? Estos son… Esa capacidad de liderazgo, de profesionalización, de ser capaces los profesionales… Antes lo mencionaba, creo que Silvia, ¿no? Cuando revisaba los informes de las agencias de evaluación de tecnología. La mayoría tienen que ver con con privado y con vacunas. Bueno, la evaluación de impacto en salud será para algo más, urbanismo, empleo, alimentación, educación… Es que ahí están los retos. Si queremos actuar sobre los determinantes, el sistema sanitario se nos queda pequeño. Nuestro liderazgo tiene que ser fuera del sistema sanitario. El sistema sanitario, bueno, ya estamos ahí. ¿Cómo nos formamos para hacer…? Habrá que preguntarle a María Seguí, que es la directora general de tráfico, cómo una profesional de salud pública está dirigiendo las políticas de seguridad vial con 5.000, 6.000, me acuerdo del número que me dijo, de guardias civiles. Guardias civiles como promotores de la salud, como agentes fundamentales para la prevención, porque no consiste en poner ambulancia. Por supuesto que también si hay un accidente. Obtener buenos servicios de traumatología, de UCI, por supuesto, y evacuaciones adecuadas, por supuesto. Pero necesitamos evitar que se produzcan las colisiones. ¿Cómo formamos a esas personas? Para actuar sobre los determinantes, los determinantes que están lejos del sistema de salud. Bueno, algunas cosas han cambiado desde entonces, ¿no? La salud pública ha avanzado institucionalmente. Desde entonces me refiero, por mi reflexión, compartirla con vosotros, tomo esa referencia al 2009. Ha habido una lluvia de leyes de salud pública. Se han mencionado las dos, la española, que está congelada, no sé en qué congelador y en qué sótano, y la andaluza, pero muchas comunidades autónomas han aprobado sus propias leyes de salud pública. Bueno, esto es bueno. Se ha institucionalizado. Hemos avanzado en densidad. Cuidado con el abrazo del oso, porque los profesionales tienen que tener autonomía. Y a veces, cuando se está muy cerca de la Administración, de la autoridad, de los intereses, a veces podemos quedar atrapados. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La institucionalización ganamos en densidad, en presencia institucional, política, social. Pero también hemos de preservar la autonomía profesional. Es una ecuación que no es fácil de resolver. La crisis continúa, se amplía, se complica y está para durar, lo decía antes. ¿En qué medida la crisis está afectando la actuación de los profesionales? Esto podría ser un tema para una tesina o para una tesis doctoral. ¿Cómo está afectando las decisiones de los profesionales de salud pública? Y, bueno, tenemos un problema. Yo ahora estoy de nuevo, estuve en la reforma del 2004, y ahora estoy de nuevo en la Comisión Nacional de la Especialidad, que se constituyó ahora en el mes de julio o junio. No ha habido todavía ninguna reunión y ahora está todo congelado, porque se ha impugnado la aplicación del Real Decreto de Especialidades de Reforma del Sistema de Formación. Mire, está todo ahora congelado. Pero ahí tenemos, con la troncalidad, hay un reto ahí de cómo los residentes en Medicina Preventiva y Salud Pública adquieren la formación adecuada. Lo hemos hablado, como yo ahora ya no estoy de presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, creo que alguien o todo el mundo lo dejé hace un año. Pero hemos, como presidente, nos hemos opuesto de una manera firme a esta reforma, ¿no?, por lo que afectaba a la especialidad y pedíamos que la especialidad de preventiva quedara fuera de la troncalidad, como han quedado otras, ¿no? Porque de todas las trayectorias de formación de profesionales de salud pública que necesitamos, y he empezado diciendo que necesitamos incluso profesionales que vengan de grado de ciencias que no son de la salud, ciencias sociales, experimentales. Pero ahora digo que los médicos es una pieza fundamental. Por lo tanto, no podemos prescindir de lo que haya médicos entre los profesionales de salud pública. Y eran, además, los únicos que tenían una trayectoria formativa bien estructurada. Esto ahora se trastoca, se remueve, se queda en dos años. Y el máster que actuaba, aparte de que podía aprender cosas, muchas, muchas, que no se dan en el grado de medicina, pero sobre todo el máster, participo en el máster de salud pública que tenemos en Cataluña desde hace muchos años, desde que empezó, tiene una virtud, ese máster respecto a los MIR de medicina aprendida y salud pública, que durante ese año, de una manera, en forma de inmersión, entran en contacto con otros profesionales. Aprenden un lenguaje común. Aprenden a discutir con ellos, a escuchar sus argumentos y a buscar palabras que tengan el mismo sentido para todos. Esto que es básico para la institucionalización de una profesión, la profesión de salud pública, yo dudo, y la literatura es amplia, que sea una profesión todavía consolidada. Es una mezcolanza, es una mezcla. A un médico le cuesta, quizá los que estamos en esta mesa o algunos de los que estáis ahí, os habéis hecho el harakiri como médico. Y nuestra madre se habrá puesto nerviosa y habrá puesto a llorar. Mi hijo ya no es médico, es salubrista. ¿Eso qué es? Pero no todo el mundo se hace sarakiri. ¿Se hace el harakiri un médico, un economista o un veterinario? Yo ya no soy veterinario, soy salubrista. En este sentido, la conciencia de ser un profesional de salud pública todavía le queda un trayecto. Y el máster juega una de esas funciones, al poner junto, al menos durante un año. Yo estaría de acuerdo también con dos años. Ahora podemos comentar esa cuestión. Aquí hay algo que va en contra de la… Hay algunas cosas. La crisis del ébola ha puesto en evidencia, antes se hacía referencia a la suspensión de esta reunión. Esto es anecdótico, ¿no? Yo creo que, en fin, aparte de cuestiones de comunicación que nos enteramos por lo que un paciente, un paciente, una persona que estaba en observación ponía en un papel, lo sacaba y los periodistas se enteraban a través de este sistema. Es evidente que la comunicación ha sido un desastre. Pero yo creo que ha puesto en evidencia, para mí, la reivindicación más importante que hacíamos en la comisión parlamentaria cuando se estaba discutiendo la ley de salud pública, la ley general de salud pública, y es la necesidad de una agencia de salud pública, una agencia federal de salud pública, que no necesita crear grandes instituciones, con lo que ya existe en las comunidades autónomas, con algunos institutos que ya existen, que se integraron en el Carlos III. De hecho, está previsto en algún artículo, en algún adicional. Y esto, yo creo que la crisis del ébola y otras crisis que aparezcan dejará en evidencia la necesidad de la coordinación de… Bueno, que el Consejo Interterritorial, que es el órgano de gobierno, la gobernanza de… Y esto lo sabe muy bien la secretaria general de Andalucía, que lleva muchos años participando en él. Uno de los problemas que tiene es de capacidad ejecutiva. Este es un problema que los acuerdos son acuerdos que después se pueden o no se pueden cumplir por parte de las comunidades autónomas. Tenemos un sistema de salud, desde el punto de vista asistencial, de calidad excepcional. Esto creo que todos los que estamos aquí lo podemos reconocer y se reconoce internacionalmente. Pero tenemos unos problemas de coordinación. y cómo la salud pública se inserta en esa máquina que es de tanta calidad. Yo creo que esto es uno de los retos, también, aparte de interactuar con otras políticas y otros ámbitos que tienen que ver con los determinantes de salud. Dos pinceladas de iniciativas. La profesión se hace… Permitidme que haga ahora otro bucle, un poco desordenado, intentando cumplir el tiempo. Y todas las ideas que bullen, ¿no? Y todas las cosas que hay que discutir sobre este tema tan importante, ¿no? Una profesión se hace, y estamos en ese camino, en la medida en que hay asociaciones profesionales fuertes. Por lo tanto, que IPAT y ahora sea las aspas, es importante. Y que se consolide la sociedad profesional. Juega un papel fundamental. Sociedad profesional autónoma. Eso no quiere decir que no sean leales y que no haya relaciones. Lo primero que hice como presidente de la Sociedad Española de Epidemiología es pedir una visita a la secretaria general del Ministerio, la secretaria general de Sanidad, entonces y ahora Pilar Farcás. Creo que esta relación de lealtad institucional es obligatoria para las sociedades, pero también… Y en la medida en que las sociedades son fuertes, pueden tomar iniciativas. Hay un grupo de trabajo CESESPA sobre la formación especializada. Y han comparado la formación y los requisitos en distintos países de la Unión Europea. Creo que vale la pena visitar este documento y revisarlo. Está aquí en la página web de CESESPA. O esta iniciativa, y por eso después de la comida tendré que marchar, porque hoy coincide con la segunda reunión del foro de profesorado de la Universidad de Salud Pública, que se creó también después de unos talleres en Menorca, en la Escuela de Verano de Salud Pública. Y que persigue cohesionar después de Bolonia, con Bolonia, con el proceso de reforma de la Universidad de Bolonia, la salud pública se ha disparado, ha crecido exponencialmente en los grados. Y no solamente se da salud pública en medicina, y esto lo sabéis, en óptica, en relaciones laborales, en magisterio, en economía. El problema es que las áreas de conocimiento es una realidad que se ha ido diluyendo. Y esto yo creo que tiene efectos positivos. El catedrático no es el que manda. Las áreas de conocimiento no controlan el acceso. Yo creo que eso está bien. Lo digo aquí, en Granada, especialmente. Pero, por contra, se pierde cohesión. Se pierde cohesión en los contenidos que se pueden estar dando en salud pública en los diferentes grados. Esta iniciativa, que es una iniciativa de las sociedades profesionales, ha creado este foro. Ya ha habido una reunión de todas las facultades de farmacia para identificar contenidos comunes de salud pública en los grados de farmacia. Y hoy, mañana, en la Rey Juan Carlos, hay una reunión de todas las facultades de medicina para identificar contenidos comunes en salud pública de todas las facultades, de manera autogestionada, de manera…, por propia voluntad de los profesores que participan en este foro. Y compartir materiales. Pero, ¿sabéis cuál es el objetivo? Y eso se hará en todos los grados donde se imparte salud pública. Y que está reconocido como tal la reforma de Bolonia cuando se han ido aprobando los distintos grados. ¿Sabéis cuál es el objetivo del foro y de estos contenidos? Lo hemos discutido en los dos primeros talleres previos que tuvimos en Menorca. Despertar vocaciones entre los grados de salud pública, para que después hagan el máster. No se pretende formar a un médico en salud pública. Es imposible. Es imposible. A una enfermera en salud pública. Es imposible en el grado. Lo que hay que intentar es inocular vocación, pasión por la salud pública para que después en el posgrado adquiera la formación. No podemos…, ahora en medicina, en la Pompeu Fabra, damos salud pública en primero, en tercero, en quinto y en sexto. Tampoco es poco. Pero estoy convencido, que llevamos ya unos años, que lo que podemos hacer ahí es que después esos médicos elijan la especialidad de medicina preventiva y salud pública. Que las enfermeras hagan el máster de salud pública. Que los veterinarios hagan el máster de salud pública. Inocular esa pasión, esa vocación por la salud pública. Una manera distinta de ser médico. Una manera distinta de ser veterinario. Yo creo que es lo más que podemos, honestamente, evidentemente es una opinión abierta a consideraciones y a otros planteamientos. Bien, algunas premisas se ha dicho. Somos el instrumento fundamental de la salud pública. Aquí no tenemos grandes tecnologías. Buenos profesionales. Las procedencias son distintas. Curricular. Es muy diversa en su formación y esto crea problemas de comunicación, de trabajo en equipo. Y la formación de salud pública no hay soluciones mágicas, como para nada, ¿no? Para nada. Aunque algunos ahora prometan resolver la corrupción y no hay soluciones mágicas, poco a poco, ¿no? Tiempo, cariño y dinero. Hace falta, ¿no? Mantener escuelas de salud pública como la de Granada es un éxito y es algo que es la única después de las que se crearon en los años 80, 90, ¿no? Por lo tanto, el círculo virtuoso es poder trabajar, como aquí se está ocurriendo hoy, entre Administraciones, agencias, otras fórmulas de provisión, las que pueda haber, privadas, que no. Las sociedades profesionales creen de ayudar a definir esas competencias. Nosotros lo hicimos en las competencias que están publicadas y que muchos de vosotros conocen y que ya hay que revisar. Y la academia, que es la que tiene que actuar aquí, formando a estos profesionales para responder a estas necesidades de servicio, ¿no? La reflexión que antes hacía con respecto a los perfiles, bueno, preguntaba, ¿están los perfiles de los puestos de trabajo que ocupan los epidemiólogos y los alubristos aquí en Andalucía? Evidentemente, eso es… Igual eso hay que cambiarlo, porque hacen falta otras competencias para hacer frente, por ejemplo, a la evaluación de impacto de la salud. Por lo tanto, lo que hay ahora es un punto de partida, un elemento de discusión que debe ser tenido en cuenta por la academia para impartir, para formar los programas. Bien, y para acabar, este es un artículo de Martin McKee, se lo comentaba antes a Carlos Portundo, que es conocido y es muy amigo de la escuela de Granada, y que era la…, recogía su conferencia de clausura en la Escuela Nórdica de Salud Pública. Y se publicaba, son dos páginas, lo recomiendo, en el European Journal of Public Health. Y daba unos consejos, siete consejos. Primero, un máster, y ahora hablando de esa formación de posgrado, que yo creo que es lo básico. Formación para estimular la curiosidad, eso significa hacer investigación. La investigación y la publicación de esa investigación, y esto se reconoce en la hoja, en el panfleto, ¿no?, que me recordaba que recogía en la mesa cuando llegaba esta mañana, esta jornada, hace falta consolidar la investigación en salud pública en Andalucía. ¿Por qué? Con la calidad que tienen los profesionales, y se ha señalado también desde la mesa anterior. La curiosidad, el hacerse preguntas, el buscar si esa pregunta ya está contestada, el formular métodos, diseñar estrategias para contestar esa pregunta, eso es algo y se aprende haciendo la tesina del máster. Evidentemente, no todas son iguales, pero, a veces, la mayoría de las publicaciones, una confesión, la mayoría de las publicaciones la lees tú, cuando la estabas escribiendo, los que firman, algunos y algunos más de tus colegas, depende de la relación que tengan. No se excitan nunca. Sin embargo, esa publicación que se ha hecho fruto de una tesina de final de máster, ha tenido la virtud de formar a esa persona en el método científico, en formular una pregunta, diseñar una estrategia para contestarla, contestarla. Y, efectivamente, alguien decía antes, hacen falta frecuencias, Mariano, frecuencias y relatos. Las frecuencias sin relato no van a ningún lado. Una buena discusión es el relato de la frecuencia. Si no hay relato, esa discusión no va a ningún sitio. Por lo tanto, hacen falta relatos para observaciones cualitativas y relatos para las observaciones cuantitativas, también. Si no, si tú no vertebras aquellos datos, ¿qué te dicen? Pueden decir muchas cosas, ¿no? Tomar iniciativa, liderazgo, esto tiene que el profesional de salud pública, hacer conexiones, alianzas. Es una visión global. No podemos, aunque uno esté empeñado, ofuscado, preocupado, insomne con el problema que ocurre en su distrito, es necesario levantar la mirada y tener esa visión de conjunto que relativice ese problema concreto. Identificar los adversarios. Cuidado con el fuego, amigo, ¿no? Porque la campaña mundial del tabaco yo creo que ha sido ejemplar. Ha sido ejemplar. Y, bueno, todavía queda mucho, ¿no? Pero yo creo que los alubristas de todo el mundo, los de Granada, los que estamos aquí, podemos sentirnos partícipes, orgullosos, esa autoestima que antes se señalaba. Porque ha sido una dura batalla y todavía no se ha acabado. Pero una batalla bien planteada, donde las alianzas han sido clave. El tema de los accidentes de tráfico, con las víctimas apareciendo en primer plano, penalizando los accidentes. No puede irse uno de Rosita después de haber sido el culpable de un accidente. Esos cambios que antes se señalaban, como la explicación del descenso, son varios y complejos, ¿no? La autoconfianza, antes lo decía, ¿no? Hay que buscar ejemplos efectivos. Accidentes de tráfico, accidentes de trabajo también. Creo que podemos presumir de todo el descenso de los accidentes de trabajo. El tema del tabaco. Creo que hay el plomo en la gasolina, el descenso a la contaminación. Creo que el incremento de la actividad física debemos de estar siempre con datos que nos den ánimo, porque la actividad, la batalla no violenta es enorme en gente. Por lo tanto, necesitamos esa autoestima, esa autorreferencia. Y a veces es bueno pararse y mirarse al ombligo. No pasa nada, como estamos haciendo hoy aquí, para ganar fuerza. Y, por último, se ha dicho también, la actividad de los profesionales de salud pública es una actividad básica en relación a un derecho fundamental, que es el derecho a la protección a la salud. Por lo tanto, somos unos contribuidores natos a la justicia social. Creo que esto también es algo que debe de impregnar esos valores, esas actitudes que se han hecho referencia. Y, para acabar, algunas recomendaciones, por si ahora en el debate se os lo consideráis oportuno. No dar tanta importancia al grado. Queridos y queridas MIR o especialistas de medicina preventiva, no preocuparos por esto. No os vais a quedar marginados. Vosotros tenéis la especialidad, que son cuatro años de residencia, y el máster durante el primer año de residencia. Por lo tanto, tenéis méritos ya adquiridos en la formación de posgrado respecto a otras posibles competencias. Pero olvidémonos del grado. Y esto es verdad. Cuando se convoca una plaza desde la Administración pública, se puede estar limitando el acceso a esos otros profesionales. Sobre todo si son de ciencias que no son de la salud. Y esto hay que ver cómo se resuelve. Desde luego, es algo que se me escapa y no me atrevo, ni mucho menos, porque todo tiene después consecuencias derivadas, segundas y terceras derivadas. El máster es clave. Yo creo que buenos másteres, de dos años, es que España, la fuerza corporativa de la academia forzó que la licenciatura, la batalla en ingeniero fue terrible, tremenda, por no utilizar, y en medicina igual, arquitectura, de utilizar grados que fueran de cuatro años, cinco años, cuando en la mayoría de Europa fueron tres años, más dos de máster. Bien, ahora se está revisando de nuevo, no sé cuál es el futuro de esa revisión. En cualquier caso, lo que tenemos es lo que tenemos, esa es la realidad, cinco años, cuatro años, cuatro años de grados, seis años en medicina. Pero hay que apostar por los máster, máster con un énfasis en investigación. Es fundamental que los profesores del máster, que el nivel de doctorado, que el nivel de publicación, que las tesinas acaben en revistas arbitradas. Es verdad que no todo el conocimiento está en las revistas arbitradas. Es más, mucho de lo que está en las revistas arbitradas, Mariano, estoy totalmente de acuerdo, no sirve para nada, estoy de acuerdo. Pero es un procedimiento que nos enseña a pensar, aplicar una lógica, que es una lógica que ha tenido éxito, al menos hasta ahora. También fracaso, no estoy vendiendo. Y después la formación continua. O sea, yo creo que el máster… En un máster no se puede aprender todo. Por lo tanto, también seamos humildes. Por lo tanto, ahí adquirimos unas competencias básicas y después la formación continua es la que tiene que irnos completando ya en función de los perfiles profesionales que vayamos eligiendo, que serán muy diferentes. Y bueno, yo creo que, en fin, esto es mi mantra, hace falta una agencia federal de salud pública en este país. Es imprescindible. Que además tengan la autoritas basada en la legitimidad, no en la autoridad que aparece en el BOE o en el diario oficial de la Junta de Andalucía, sino en esa autoridad que es más plana, que no es jerárquica, que se basa en la legitimidad del conocimiento de la efectividad y de la humildad cuando uno se equivoca. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo destacar… Bueno, de las cosas que has dicho cabe destacar muchísimas, pero quizá quedarnos con esa idea del grado como el ámbito en el que hay que inocular la pasión por la salud pública y la idea también de la necesaria alianza entre sociedades científicas, administraciones y academias para desarrollar esa receta de los siete ingredientes que has destacado. Bueno, en segundo lugar, contamos con Alberto Fernández Ajuria, que va a hacer la primera ponencia a la mesa. Alberto es profesor del área de salud pública de esta escuela desde hace casi veinte años. Es también médico de formación y máster en salud ocupacional por la Universidad de Maguil. En la escuela lo conocemos sobre todo como la persona que dirige el máster de salud pública y administración sanitaria y, más recientemente, el Europap-GEL, el máster europeo de excelencia en salud pública y también como profesor de epidemiología y de salud pública en numerosos… en muchos de los cursos que hacemos en la escuela, ¿no? En los que… los que le conocemos pues pensamos que siempre intenta ir más allá, digamos, de las competencias oficiales para formar a la gente o para intentar formar a la gente en… digamos, para eso que tienen que vivir, para el futuro que tienen que vivir, ¿no? Pero también tiene una trayectoria importante en investigación como miembro del grupo de MAP y en el que tiene también una importante producción científica y este grupo pues como sabéis seguramente todos y todas está dedicado a la geografía de la salud y a su relación con los determinantes sociales de la salud. Entre sus intereses actuales pues destacan la distribución geográfica de la mortalidad, el estudio de la carga de enfermedad en Andalucía y su relación con los determinantes y también la evaluación del impacto en salud en… a través del análisis de las políticas, de los planes, de los programas y cuando quieras, Alberto, su tema es el de los conocimientos, actitudes y habilidades necesarios para los nuevos tiempos. Gracias, Elena. Y gracias a la organización por darme la oportunidad de compartir unas pequeñas reflexiones. Venía un poco inquieto porque no conocía muy bien el marco en el cual realizar la presentación, pero después de la presentación de Fernando, que creo que ha ubicado el tema en los aspectos generales de una manera muy exhaustiva, interesante y que ha abierto a muchas líneas que algunas de ellas estaba tentado de seguir porque resultan muy atractivas y que necesitan reflexión y algunas son incluso controvertidas. Me permite centrarme en algo que voy a contar. El guión que traigo para compartir con vosotras y con vosotros hoy se refiere a estos cuatro elementos. Competencias para los nuevos tiempos es hablar un poco de futuro, porque nuevos tiempos se supone que son los que van a llegar. Y algunas reflexiones acotando mucho, porque ya habéis visto en la presentación de Fernando, desde la extensión disciplinar de la salud pública, las novedades y las necesidades evocarían que nuevas necesidades en salud pública son también inacabables. Yo voy a acotar, sobre todo en algunas que me conciernen, por lo que ha podido ser mi experiencia, tanto como coordinador del máster como participante en el desarrollo de algunas de las políticas y nuevas ideas de salud pública, actualmente me alegro mucho ya aprobadas por ley, alguna de ellas. De refilón, si tenemos tiempo, hablaré de algo que no sé, pero es más para compartir, porque no vengo del mundo de la pedagogía, no conozco bien los modelos formativos, pero sí observo que los modelos de competencias tienen sus virtudes y sus inconvenientes, y entonces simplemente un flash para provocar quizás alguna discusión en relación a ellos, y terminar compartiendo dos reflexiones que pueden ser, de alguna manera, un corolario a lo que he venido presentando. Cuando hablamos de futuro, estamos hablando muchas veces de algo que no vamos a tener ni idea de lo que va a ocurrir, que en Robinson tiene unas presentaciones en TED muy interesantes a propósito de lo pretenciosos que somos en los modelos formativos, cuando los jóvenes que empiezan a formarse ahora, los niños que se forman ahora, van a entrar en el mercado de trabajo de aquí a 20, 25 años, y no tenemos ni idea de cómo va a ser este mundo en cinco años. Sin embargo, ahí están los currículos formativos para el resto de la vida. Ken Robinson también dice que, por otra parte, el futuro, de alguna manera, lo vamos construyendo, y el proceso educativo es uno de los elementos que influye en cómo va a ser ese futuro. Escuchando a compañeros vuestros, el mío de Hipatia y profesor de la escuela, me sorprendo que en clase comenta que gran parte de la formación que recibió le fue absolutamente inútil en su vida profesional y que nunca recibió la información que le ha sido más pertinente o que le ha tenido más ocupado y preocupado durante su vida profesional. Entonces, este es un elemento con el que tenemos que encarar la formación, tenemos que encarar la formación con lo que es la gestión de la incertidumbre. Ya lo dice Edgar Morín en su tratado sobre los saberes necesarios, que estaría muy bien que se incorporara en los currículos formativos desde la infancia, que uno de los elementos con los que hay que enfrentarse es la incertidumbre. Y la incertidumbre es algo que está en el camino profesional de cualquiera que aborde temas de salud pública. Y aprender a navegar en este océano de incertidumbres requiere saber cuáles son los pequeños espacios de certidumbre que permiten dar pasos, o por lo menos dar pasos legítimos, reconociendo que muchas veces tenemos que aprender hacia dónde vamos. Bueno, en este contexto de futuros se instaura, de alguna manera, el paradigma de las competencias, en el sentido del desarrollo de aquello que Fernando ha definido como, y que podemos después discutirlo un poquito, como aquello que hay que saber hacer lo que se espera que hagan. Entonces, las competencias, de alguna manera, listan aquellos elementos que se espera que haga un profesional de salud pública y el proceso formativo, de alguna manera, lo que pretende es que se demuestre esa capacidad en cuanto a conocimiento, habilidad, actitudes, para poder realizar aquello que se espera que hagan. Los modelos han sido desarrollados, sobre todo en salud pública, más desde el entorno, digamos, laboral y organizativo. Y la verdad es que su desarrollo ha tenido el valor, de alguna manera, de organizar un discurso de manera que pueda, en este ámbito tan amplio que supone la salud pública, organizar, bien como competencias nucleares, bien como dominios, aquello que se requiere a cualquiera que quiera realizar su trabajo en el ámbito de la salud pública. De esta manera, también se hace una narrativa que permite a la sociedad conocer qué es un profesional de salud pública, a qué se dedica, y puede tener una valorización social mucho más identificable que lo que de disperso puede hacer que se desdibuje socialmente como un profesional de salud pública. Y, de alguna manera, ayuda también a asegurar unos estándares de rigor, de consistencia, en los diferentes ámbitos y en los requisitos, digamos, para ocupar posiciones profesionales en los diferentes estamentos. Este sería un modelo desarrollado en el Reino Unido, en el cual, pues, veis que la imaginación llega hasta el cubo de Kubrick, en el sentido de que, por una parte, están las competencias nucleares, que vamos a ver que luego se desarrollan en los diferentes continentes y por diferentes asociaciones de diferente manera, y que aporta también diferentes niveles de competencia. En este caso, en el primer modelo británico, nueve niveles de competencia que irían desde el nivel más básico para aquellos técnicos de salud que no tienen conocimiento o experiencia previa y cuya tarea en el ámbito de la salud pública se realiza siempre bajo supervisión y dirección, hasta niveles más avanzados, el nivel nueve, que ya serían aquellas profesionales que demuestran que tienen competencias para dirigir de manera estratégica a organizaciones o áreas de trabajo que son capaces de orientar políticas, identificar prioridades en cada momento. Un modelo, digamos, completo, que cuando yo discuto con los alumnos en el máster, pues, sirve para orientar un poquito esta sensación de que un profesional de salud pública tiene que saber de todo y tiene que saber de todo con toda profundidad. Bueno, no es así, primero porque es imposible y, segundo, porque dentro del campo y del ámbito de la salud pública hay áreas de dedicación. Eso sí, a la persona que se dedique a una tarea en concreto, la sociedad va a requerir que ofrezca un servicio de la máxima, digamos, del máximo rigor, del máximo conocimiento y de la máxima, digamos, actualidad. Lo que es curioso para mí en estos modelos de competencias es que han sido más aceptados y, de alguna manera, asumidos por organizaciones profesionales, organizaciones, digamos, instituciones que contratan, que por las academias, por las escuelas, que, de alguna manera, tienen que o tienen que demostrar que realizan su formación en esas competencias para acceder al mercado laboral. Esta sería, por ir hasta el final, la más reciente documentación en competencias sensenciales en salud pública, la publicada por la Organización Panamericana de Salud, que también tiene un modelo en el que, por una parte hay dimensiones, por otra parte dominios sustantivos, en análisis de situación de salud, vigilancia y control de riesgos, promoción de la salud y participación social, política, planificación, regulación y control, equidad en el acceso y calidad de los servicios individuales y colectivos y añade una dimensión nueva, un dominio nuevo que no estaba en modelos anteriores de salud internacional y global. Todo esto en dimensiones de planificación, gestión, evaluación, comunicación, liderazgo, investigación, tecnologías de información y comunicaciones. Cuando uno lee las competencias, a mí me cuesta mucho traducir a la práctica en el día a día de un máster que dirijo estas orientaciones. Una cosa es la forma en la que se elaboran y he podido participar en la elaboración de las competencias en salud pública en el marco europeo, dentro de la Asociación de Escuelas de Salud Pública Europea. Y, bueno, el proceso es un proceso que tiene que ver mucho con las personas que constituyen los grupos de trabajo y tienden a ser, de alguna manera, sumativas. Vamos a poner una competencia más, vamos a poner algo que yo creo que es importante y luego alguien, con un poco de ingenio, trata de elaborar un modelo donde todo eso se pueda organizar en función de dimensiones, en función de categorías. En una publicación reciente de compañeros de proyectos que realizan a propósito de las necesidades en la fuerza de trabajo, en la profesión de salud pública en Europa, en uno de los apartados de esa publicación, identifican algo que va a ser un poco lo que me voy a concentrar en la presentación, que es aquellas competencias emergentes o aquellas competencias que la salud pública más actual puede requerir. Ellos identifican tres bloques, un bloque social y cultural, otro técnico y otro de gestión. En el bloque sociocultural hablan de las habilidades interculturales, del trabajo en equipo, de la autogestión, de la iniciativa y de la innovación. En los apartados técnicos, del manejo de las TIC, del conocimiento de los nuevos materiales y procesos, y en el grupo tiene que haber alguien que tiene mucha influencia porque aparece claramente toda la preocupación por el medio ambiente y por la preocupación de cómo se puede hacer salud pública con una visión, digamos, ecológica, una visión que introduce un modelo de paradigma más amplio de sostenibilidad en el planeta. Entre las habilidades, entre las competencias de gestión aparecen la gestión intercultural, la internacional, la financiera internacional y también la gestión de los aspectos ecológicos. Y esta sería un poco mi única aportación a lo largo de esta mañana. Todo lo demás viene descrito del que han dicho otras personas y yo he podido recoger. Identifico como retos que tenemos que acometer en la formación y no solo en la formación que ocurre en el ámbito, digamos, académico, sino también en la formación de los profesionales en el lugar de trabajo estas cinco dimensiones. Una, que está relacionada con las políticas y del conocimiento del mundo de la política. Muchas iniciativas que comenzaron ya en la Carta de Ottawa, por ejemplo, en promoción de la salud, no han tenido desarrollos óptimos, según analizan determinadas personas recientemente, por cierto, digamos, alejamiento o desconocimiento de cuáles son las reglas que imperan en el mundo real de la política, cómo se establecen las políticas, el grado de complejidad, de conocimiento, de saber estar en la agenda política en cada momento. Creo que un profesional de salud pública tiene que tener unos conocimientos, por lo menos básicos, de cómo se insertan las actividades o cómo se pueden insertar las actividades, tanto de planificación, como de programación, como de influencia, para obtener objetivos que contribuyan a mejorar la salud de la población en el ámbito general del establecimiento de políticas. Creo que esto, las personas que después de haber hecho el máster les toca trabajar en el terreno y tienen cargos de responsabilidad, lo aprenden en su experiencia cotidiana. Para hacer una especie de tránsito o tener un flujo de comunicación entre las personas que están en formación y las personas que tienen responsabilidades o han tenido responsabilidades políticas, es un ámbito que puede permitir trasladar cierto conocimiento, no sé si competencias, pero sí cierto conocimiento, curiosidad e inquietudes para tener sensibilidad sobre este tema. Todos los temas graves de salud pública son temas complejos y son temas complejos que no se pueden abordar solo desde un sector. Por lo tanto, tener competencias para trabajar con otros sectores y no solo ser líderes en otros sectores, porque aquí Fernando ha hablado del caso de la prevención de los accidentes de una persona de salud pública liderando otro sector, pero también un profesional de salud pública debería contribuir sin liderar de esa manera una función de una función de la salud pública a otros sectores para que sus políticas estén orientadas y maximicen su potencial para obtener el mayor grado de bienestar y de salud o proteger la seguridad de la enfermedad de la población. Por lo tanto, trabajar con otros sectores por la salud no significa liderar esos sectores, significa trabajar con algo que es muy contrario a la cultura política y a la forma en la que se gestionan los presupuestos de cada sector, porque es muy difícil vender que tú vas a trabajar para un sector vecino y para que consiga los objetivos que ese sector y se lleve las medallas y el mérito político. Eso es un reto que es algo que Iona Kibus plantea como uno de los elementos antagónicos de la estrategia de salud en todas las políticas, que para ella, que identifica que el final del siglo XIX fue la higiene, el siglo XX fue la creación de los servicios de salud, plantea que la gobernanza en salud es el reto del siglo XXI. Los profesionales de salud pública deberían estar un poco alertas, orientados y por lo menos conscientes de que ese es un ámbito de trabajo y ahí viene lo que tú has dicho, el lenguaje común, compartido, el compartir con otras profesiones la visión de salud pública, el entender a otros sectores cómo entienden la salud y cómo se puede operar en ello y influir, influir para que sus políticas sean más eficientes. Creo que una competencia esencial es cómo mantenerse competente y eso es algo más que estimular la curiosidad, es crear redes que permitan y provoquen ese mantenimiento de la competencia y luego creo que es fundamental el que las personas que se forman en salud pública tengan criterio, autonomía y pensamiento crítico y que puedan modificar las organizaciones y que puedan de alguna manera retirarnos, no porque nos vayamos nosotros sino porque nos echen, porque sus propuestas son más sólidas, son más eficaces y consiguen mejores resultados para la salud. Yo provoco a mis alumnos cada año para que nos retiren y veo que poco a poco están consiguiendo tener un discurso diferente al nuestro y que poco a poco este momento llegará. Esto es lo que quería compartir, el resto viene un poquito con las reflexiones sobre las competencias, yo he encontrado grandes visiones negando el paradigma de las competencias por alguna de las razones que podéis ir leyendo en la presentación, no voy a pararme mucho en ellas, pero sí hay una visión crítica sobre todo en el ámbito de la formación de grado, la formación universitaria y donde para mí resulta más claro es que la formación en competencias en los niveles de más alto máster doctorado, ahí es donde el modelo tiene algunas limitaciones y algunas limitaciones que si bien, por ejemplo, en la formación en medicina de familia se han encontrado y se han desarrollado modelos y se van mejorando, se identifican problemas que tienen y se están resolviendo, hay otros elementos que hacen que seguir un modelo formativo en competencias o pudiera ser un elemento de riesgo siempre que no se desarrolle la autonomía y la capacidad crítica y el pensamiento y la formación en sí misma en los profesionales. Y voy a terminar un poquito con una provocación en este sentido. La provocación viene de una anécdota de cómo alguien que probablemente era muy competente cuando fue seleccionado para que fuera la persona responsable de la vigilancia de los misiles, de la lucha entre los misiles en plena Guerra Fría, bueno, pues alertado ante el aparente disparo de un misil procedente de Estados Unidos, en un momento de mucha tensión entre los dos gobiernos, donde estaba todo, digamos, muy caliente, y tiene una alarma de que se ha disparado un misil, le extraña mucho que un ataque nuclear sea solo de un misil, por lo tanto no sigue el procedimiento de defensa automática, que sería avisar a su superior que estaba muy cabreado en ese momento y que probablemente hubiera disparado misiles contra los misiles. Entonces, ve que se lanzan cuatro misiles más, según los ordenadores que tenían, y le sigue extrañando que los misiles procedan solo de un lugar, con lo cual no da la orden receptiva que sus competencias, de alguna manera, obligarían a seguir, que es seguir el procedimiento, y gracias a él se evita una guerra nuclear. Y, bueno, tener pensamiento crítico en dos segundos para decir esto no cuadra y jugarse el puesto, porque aunque a este hombre, que sigue vivo y que le hemos reconocido mundialmente ser un ciudadano del mundo, con un premio bastante escaso, fue penalizado por sus propias autoridades por no seguir el procedimiento. Esto es un elemento simplemente por provocar. Y luego tendría otro elemento, ¿no?, que también viene de una reflexión con un compañero nuestro, en este caso Pepe Martínez Olmos, cuando ha presentado su experiencia en relación a la gestión de la gripe A, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿el haber gestionado tú esa crisis te da competencias para gestionar la crisis del ébola? Bueno, pues su respuesta es que no, o sea, no hay garantías. Lo que sí, algo que todavía no se ha hecho, aunque le ha puesto los elementos en esta publicación, la reflexión sobre la gestión de una crisis puede aportar elementos para no cometer los mismos errores, no da garantías de que se va a gestionar bien la siguiente, pero es una manera de avanzar en la incertidumbre, en esos archipiélagos de certidumbre que decía Morín, ¿no? Entonces, queda todavía la tarea pendiente de reflexionar. Este libro ofrece experiencias y documentos, pero no hay una reflexión formal, no hay una cultura de reflexionar sobre los grandes eventos que han podido suponer un gasto social, económico tremendo, ¿no?, para aprender sobre eso y, aunque venga un equipo nuevo, tener una base de conocimiento mínima para poder avanzar en esta incertidumbre, ¿no? Entonces, me resulta difícil cerrar en formación de competencias estos temas complejos que serían los que requiere un experto de máximo nivel, digamos, máster, doctorado en materia de salud pública, ¿no? Es algo más que las competencias, es una interacción entre el ejercicio profesional y la academia y es también formación continuada, sistematizada en la práctica profesional, ¿no? El cuento quería cerrarlo, empezado con tiempos modernos, quería cerrarlo con Blade Runner, pero no me ha salido bien del todo, aunque hay un elemento que los profesionales de salud pública deberían trabajar, y que es esto de la libertad, ¿no? De la libertad, de la esclavitud y del sufrimiento, que está afectando a gran parte de nuestra comunidad en estos momentos de crisis económica. Esa también debería ser una competencia, por lo menos un valor que inspirará las acciones en salud pública. Y os dejo a vosotros cerrar de película a película, yo no he sido capaz de cerrarla bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, especialmente por habernos aportado esa mirada crítica a los modelos de competencia y por plantear también esos retos que pueden ser útiles a los futuros y futuras saludistas para manejar la incertidumbre, ¿no? Bien, en tercer lugar, contamos con David Álvarez Jiménez. David es responsable de e-learning en Conecta 13, que es una empresa consultora para la gestión de proyectos educativos y de desarrollo profesional de la Universidad de Granada. Él es matemático de formación y experto también en e-learning, en ambos casos, o en un caso por la Universidad de Granada y en el otro por la de Sevilla. Su trayectoria profesional como docente se ha desarrollado en los ámbitos de la enseñanza secundaria y también de la formación para el empleo. Y su trabajo como consultor está muy ligado a las TIC y a su uso en la formación, así como a la incorporación de ambientes y tecnología de aprendizaje basados en las TIC, ¿no? Él, en su trayectoria profesional, pues ha ocupado también puestos de responsabilidad relacionados con estos ámbitos, como coordinador pedagógico del programa andaluz de alfabetización digital y acreditación en TIC, jefe de área de gestión del talento y formación del consorcio Fernando de los Ríos, entre cuya responsabilidad se encuentra la gestión del proyecto Guadalinfo, que seguro es de sobra conocido en este ámbito, ¿no? Y es una persona que colabora muy frecuentemente como ponente, como asesor, también como docente, en este mismo ámbito, con numerosas instituciones fundamentalmente públicas, tanto en España como en algunos países de América Latina. Entre esas instituciones, pues se cuenta esta escuela, donde es conocido y querido como un asiduo del proyecto IDEO, que es un proyecto de innovación docente y con el que trata, pues de… o con el que trata de mover un poco nuestras cabezas también hacia el aprovechamiento de esos nuevos entornos y metodologías de aprendizaje. Pero fundamentalmente, aparte de enseñarnos a los profesores en ese sentido, pues ha aportado mucha experiencia y entusiasmo, ¿no? Sus temas de interés ahora mismo son la gestión del talento, el aprendizaje informal, los entornos personales de aprendizaje, la creación, la curación de contenidos, los MOOC, las comunidades de práctica o la gestión del cambio. David nos va a hablar sobre nuevas tecnologías y sus nuevos encuadres organizativos, es decir, los ecosistemas de aprendizaje. Bueno, yo os debo confesar que ese currículum o presentación no se le ha pasado a Elena, lo que pasa es que es muy cariñosa y no aprecia y tal, y busca toda esa información porque a mí me da vergüencita que diga esas cosas, le voy a pasar una cosa muy mínima, básicamente porque además tenemos poco tiempo. Claro, en el currículum ha faltado cosas importantes que me vinculan con el ámbito profesional que hay aquí, ¿no? Y es porque yo tengo un hermano médico. Es decir, yo soy matemático pero tengo un hermano médico pero es de los que se fueron a Suecia. Le di un día una patada allí a la mesa del gerente de su hospital y dijo que se iba porque tenemos un gen ahí raro en la familia que de vez en cuando se nos va el bolín. Y luego tengo una prima que es médico, MIR, está haciendo el MIR, y una madre que es enfermera frustrada. Y yo soy un asiduo y animoso visitante del sistema de salud, con lo cual, como veis, tengo varios contactos con la profesión, ¿vale? Bueno, yo he titulado a esta charleta Nuevo ecosistema de aprendizaje para la formación de los profesionales del siglo XXI y quería comenzar con este gráfico, ¿vale? Esto se presentó en un encuentro que se hizo el año 2007 donde se reflexionó, se debatió sobre el futuro de la formación y en este gráfico lo que se recoge es la tasa de conocimiento que queda después de una actividad de formación, formación tradicional, convencional, en la que todos y todas hemos participado, ¿verdad? Entonces, bueno, en los 30 minutos de terminar la formación pues nos queda un 58% del conocimiento que se ha transferido. A las 48 horas nos queda el 33% y al cabo de tres semanas pues nos queda solamente ese 15%. Y es realmente a partir de esas 48 horas normalmente cuando estamos de nuevo de vuelta a nuestro puesto de trabajo y tenemos que aplicar esos conocimientos que la organización que nos ha dado la formación o ha diseñado la formación tenemos que aplicarla y es cuando nos encontramos en algunos casos porque no nos quedan recuerdos, no nos quedan habilidades porque a lo mejor no las hemos tenido que poner en práctica hasta en un momento determinado, ¿no? y es ahí cuando cobra valor o emerge lo que son los aprendizajes informales. Esto también se presentó en ese encuentro del futuro del negocio del ámbito del aprendizaje y, bueno, Josh Bersin que es un importante responsable de recursos humanos y trabajador desde hace muchos años desde su propia consultora en formación de profesionales se preguntaba si no nos estamos equivocando a la hora de dedicar los recursos destinados a la formación dedicamos la mayor parte de nuestros recursos formativos a las actividades de formación tradicionales formales la de sacar al profesional de su ámbito de trabajo llevándolo a un aula sea presencial o virtual cuando realmente lo que tiene más impacto son los conocimientos los aprendizajes que se desarrollan en los contextos informales por eso mi presentación empezaba con un montón de tazas de café porque yo creo que aprendemos mucho en los cafés y que la mayor parte de las cosas que sabemos las hemos aprendido trabajando estos son los cinco momentos del aprendizaje a los que nos enfrentamos cualquier persona que aprendemos a lo largo de la vida aprender algo por primera vez aprender en profundidad algo sobre un tema y que eso se desarrolla habitualmente en los espacios formales en las aulas presenciales o virtuales en esa actividad de formación en mixta en pleno del learning los aprendizajes asistidos por ordenador que durante un tiempo fueron muy popular y ahora parece que se está intentando retomar los webinars los talleres virtuales pero luego hay muchos otros aprendizajes que tienen que ver con nuestro puesto de trabajo y que están relacionados con tratar de recordar lo que aprendimos y aplicarlo para resolver una cuestión o cuando se producen cambios en nuestro contexto de trabajo en nuestra organización o cuando algo no funciona cuando algo se rompe entre comillas cuando hay algo inesperado y tenemos que resolverlo pues ahí se generan otros aprendizajes otros espacios de aprendizaje que están relacionados con lo informal y aquí a la derecha en esta tabla que yo simplemente lo único que he hecho ha sido traducirla es de Gary Weiss ahí aparecen bueno por los distintos contextos o espacios o recursos relacionados con esos aprendizajes informales como materiales de trabajo y de referencia el coaching o la mentorización entre colegas entre compañeros los bancos de conocimiento donde hay repositorio de mejores prácticas preguntas más frecuentes y todo lo que tiene que ver con la colaboración las comunidades de práctica los social media a lo mejor es que esta mañana anda un poquillo espeso que puede ser pero creo que casi Alberto ha sido el primero que esta mañana ha hablado de la competencia digital de la tecnología se ha hablado mucho de competencias específicas de vuestro ámbito de trabajo evidentemente como es normal y que son fundamentales y claves pero es que tenemos una realidad y es que tenemos internet y tenemos un montón de espacios de aprendizaje Fernando comentaba también que hay mucho conocimiento que se genera fuera de los ambientes académicos y formales ¿verdad? y en algunos casos estamos perdiendo la oportunidad de sacarle todo el partido ¿no? es decir que cada vez tiene más importancia para las organizaciones lo que son la puesta en valor de los aprendizajes informales frente a los aprendizajes formales porque nos enfrentamos con un espacio con nuevos paradigmas que están relacionados fundamentalmente con lo abierto y lo masivo con las licencias libres es decir una nueva forma de compartir conocimiento de entender que el conocimiento es un derecho de la ciudadanía y máxime cuando estamos gestionando o produciendo ese contenido con recursos públicos con fondos públicos y cuando somos empleados públicos yo ahora no lo soy y lo fui en su momento ¿no? todas las plataformas donde las grandes universidades liberan contenido la Wikipedia ese gran espacio donde todos podemos colaborar y participar compartiendo nuestro conocimiento y que tiene que ver con eso de lo abierto pero también con lo masivo y por supuesto los MOOC o los MOC o los MOOC como decimos en motril en motril se dice MOOC lo masivo tiene un factor que para mucha gente representa para la organización normalmente representa también lo comentaba con Armando porque desde la consejería también se han desarrollado actividades de formación masiva dirigido a residentes ¿verdad? entonces comentábamos él y yo antes de la charla ese miedo que tienen muchos profesionales a compartir su conocimiento en abierto y a pensar que dejan de ser valiosos para la organización porque si bueno si yo comparto todo lo que sé si doy mis materiales si me graban en vídeo y me colocan ahí delante de 10.000 tíos y tías pues claro yo el año que viene ya no me llaman ya no sirve para nada lo que yo el conocimiento que tengo porque lo he dado todo este señor que se llama Chris Anderson antes también se han comentado las charlas TED creo que ha sido Alberto Chris Anderson es una de las personas que está en la organización de TED y él dio una charla muy interesante que decía como el poder del vídeo está generando la innovación a nivel global y hablaba de o definía este concepto la innovación acelerada por la multitud y definía estos tres aspectos relevantes relacionados con esa posibilidad de acceder a contenidos masivos que hay en la red decía que las grandes multitudes de personas que estamos no solamente viendo contenidos sino también aportando contenidos en la red él se refería específicamente a los vídeos pero hay muchos otros tipos de artefactos digitales él decía que esas grandes multitudes generaban ecosistemas para la innovación donde era posible que se generaran procesos de innovación primero porque era fácil detectar el talento o eran espacios que promueven la detección de talentos porque la gente que tiene cosas que contar las cuentan abiertos y podemos verlas podemos compartirlas darle a favoritos mandarla a nuestros contactos ¿verdad? y al mismo tiempo el visionar esos contenidos generan nuevos talentos es decir hay gente que se siente motivada por las cosas que encuentra en la red entonces lo masivo lo abierto nos está ofreciendo nuevos escenarios para diseñar los espacios de formación y las actividades de formación aquí tenéis una tabla traducida por adaptada por un profe de primaria que se llama Néstor Alonso y que está basada en un gráfico original que hizo Stephen Downs que es bueno uno de los popes que hay detrás de las nuevas ideas relacionadas con los MOOCs y los aprendizajes conectados la presentación aunque creo que y Patia se ha compartido todas las presentaciones para que podáis verla la mía la tenéis ya en mi blog que es e-aprendizaje.es ahí ya la tenéis colgada y la podéis descargar y no me entretengo en ese gráfico George Simmons que es otro de los popes detrás del conectivismo dice que conocer significa estar posicionado en una red de tal forma que se tenga fácil acceso a aquello que necesitamos en diferentes contextos y que está como veis muy vinculado con esa idea de aprender en in situ aprender just in time cuando necesito el conocimiento y claro eso supone estar posicionado en esa red que no es solamente una red de recursos sino también una red de personas porque aprendemos el aprendizaje es un fenómeno social aprendemos de otros y con otros y es clave para este aprendizaje autónomo este aprendizaje autorregulado el concepto de entorno personal de aprendizaje que es un concepto una idea que surge del ámbito de la tecnología educativa del GIF que puso en marcha un proyecto para adaptar las plataformas de aprendizaje a las necesidades reales de los alumnos y alumnas y a partir de ahí surgió toda una corriente de reflexión que aquí en España está representada fundamentalmente por Jordi Adel por Linda Castañeda por Fernando Santa María que han llevado ese concepto más a un nivel pedagógico es decir el entorno personal de aprendizaje no son tecnologías un PLE es algo más un entorno personal de aprendizaje el acrónimo es PLE podéis encontrar más información en las redes ellos dicen que es una combinación de dispositivos de aplicaciones de servicios y de redes de personas con las que podemos aprender de manera autónoma y fuera de esos contextos formales pero que también nos ayudan evidentemente en los contextos formales es decir dentro de mi entorno personal de aprendizaje pues también está la plataforma de curso donde yo aprendo o donde yo imparto curso asociado a esta idea el curso pasado con el Ministerio de Educación nos solicitó con esta 13 que pusiéramos en marcha dos proyectos pilotos de formación siguiendo este formato MOOC que se ha hecho tan popular sobre todo en el ámbito universitario desarrollamos diseñamos uno precisamente para contribuir al desarrollo del entorno personal de aprendizaje de los docentes y otro sobre aprendizaje basado en proyectos yo dirigí el primero el de entornos personales de aprendizaje porque es mi tema de investigación de trabajo desde hace varios años probablemente os llame la atención este este era el nombre del curso entorno personal de aprendizaje para el desarrollo profesional docente pero tenía un acrónimo que era eduple MOOC y con una almohadilla los que sois tuiteros y tuiteras pues reconocéis eso como un hashtag ¿verdad? una etiqueta para seguir conversaciones en la red y es porque ese curso que tenía su plataforma tenía su entorno más o menos convencional gran parte de lo que ocurría ocurría en la red esos son resultados de la analítica de no solamente del hashtag eduple MOOC sino de otro que era eduple chat que fue una iniciativa que surgió por parte de los propios alumnos y alumnas es decir ellos generaron sus propios espacios de encuentro y de intercambio de información y otra que se llamaba Mentores Play como veis hay algunos diálogos que teníamos más de 1300 referencias o 1300 citas o llamadas a ese hashtag en las redes y por supuesto participantes de todo el mundo que enriquecían el proceso desde distintas perspectivas ahora os comento algún detalle también y estos son bueno pues algunos datos también de analítica de los propios participantes algunos participantes formales del curso y otros personas que pasaban por allí y compartían conocimiento con quienes estaban haciendo el curso y que nos permitían hacer eso que ya se ha hablado también hoy esta mesa en la anterior que es la detección del talento es decir cada vez parece más importante y más relevante en las organizaciones detectar a las personas que pueden aportar algo relevante y en el fondo yo pienso que todos tenemos algo importante que aportar a nuestra organización todos tenemos talento lo que pasa es que en muchos casos el sistema educativo no se ha preocupado de buscar cuál es nuestro talento y hay muchas personas que viven toda la vida sin saber cuál es su talento y también se citaba Ken Robinson citaba Alberto tenemos muchos referentes comunes Ken Robinson dice que el talento él escribió un libro que se llama El elemento que os recomiendo porque es bastante interesante y muy ameno de leer él dice que el talento no es más que la conjunción de lo que me gusta lo que se me da bien y sobre lo que sé mucho es decir todos tenemos algún talento pero probablemente en muchos casos nadie se ha ocupado de ayudarnos a encontrar ese talento este tipo de cursos masivos desde el enfoque que lo llevamos a cabo en Conextra 13 tiene mucho que ver con esto con la pasión es decir trabajamos con profesionales apasionados por lo que hacen ya sean docentes sea personal del ámbito de la salud o de cualquier otro ámbito con la creatividad porque lo que animamos es que los participantes del curso creen contenido generen contenido es decir le ayudamos a que el conocimiento tácito que tienen los profesionales salga se comparta y mejore el resultado final del curso o mejore esos aprendizajes que queremos estimular y tiene que ver también con el talento este es un pequeño gráfico ahí tenéis la referencia de la página web donde se publicó sobre los tres tipos de MOOC o de cursos masivos que hay el inicial el original a partir del cual surge todo este movimiento de los cursos masivos eran los cursos conestivistas los cursos basados fundamentalmente en la interacción entre los participantes y en el otro extremo están los basados en contenidos que son pues todos los que conocemos que se han hecho más populares a través de Coursera de Dequis de todas estas grandes plataformas Miriada aquí en España y luego están los centrados en tareas o basados en tareas nosotros en Conecta 13 creemos más en los basados en tareas pero también con un toque conectivista porque en el fondo lo que buscamos es generar comunidades de práctica es decir queremos que cuando el curso acabe la gente que ha participado allí haya conocido a otros profesionales con los que tengan afinidades profesionales y personales es decir gente con la que se encuentren a gusto compartiendo información Armando también comentaba antes me quedan dos minutos me he comentado mis compañeros voy a terminar rápidamente por lo menos tan rápidamente como Alberto Armando comentaba antes un caso igual él lo quiere comentar ¿no? pero de unos profesionales de la salud que tienen un blog donde comparten bueno pues aquellas cuestiones que les parecen relevantes y al final lo que ayudan es a sus compañeros a desarrollar su conocimiento ¿no? los cursos conectivistas que nosotros también los llamamos los cursos con café porque puedes hacer un curso virtual pero puedes encontrarte con tus compañeros y tener un espacio de intercambio de información presencial de hecho en el curso este del ministerio lanzamos esa iniciativa el Muc Café y bueno estos son sedes que se organizaron de manera autónoma totalmente es decir nosotros le invitamos a los participantes en el curso a que montaran sus propios encuentros para compartir y debatir sobre los contenidos que estábamos trabajando en el curso y bueno le ofrecimos la posibilidad eso sí le facilitamos el que esa información llegara a todos sus compañeros y compañeras pero esos son sedes que se autoorganizaron se reunieron compartieron información algunos se siguen reuniendo y cuando hicimos la valoración del curso lo que consideraban más interesante de todo había sido este encuentro no hemos inventado nada era un café donde compañeros profesionales compartían información y los que no pudieron hacerlo presencial lo hicieron por hangout y ahí tenéis la dirección y podéis ver hay cerca de 50 hangouts grabados donde docentes de todo el mundo se reunían para compartir sus inquietudes sus conocimientos sus reflexiones y este es uno de los indicadores que pasamos en la evaluación final del curso este es un indicador que se ha hecho muy popular en el ámbito de la empresa porque es muy sencillo de calcular es el net promoter score NPS y que básicamente responde a la pregunta de ¿recomendaría a tus colegas hacer este curso? esta pregunta la respondieron más o menos unos mil participantes que terminaron de los siete mil que se inscribieron en el curso de entornos personal de aprendizaje se inscribieron siete mil participantes lo comenzaron solamente cinco mil es decir dos mil directamente ni empezaron el curso y terminaron unos mil es decir terminó un veinte por ciento de los que realmente comenzaron el curso se considera promotores los que recomiendan con nueve o con diez el curso y detractores los que lo hacen con seis o menos en el ámbito de la empresa un NPS de cero se considera un buen resultado un NPS de cincuenta se considera un éxito rotundo nosotros nos quedamos en el cuarenta y nueve por ciento y esa idea la Escuela Andaluz de Salud Pública y con esto termino nos invitó a desarrollar una de las actividades que se venía haciendo aquí en la Escuela desde hace varios años que es el curso de Innovación en la Formación Continua y Herramientas 2.0 a intentar aplicar esa metodología y repensarlo en estos nuevos contextos de aprendizaje masivo en red y abierto y bueno estamos ahora mismo en pleno proceso del curso es decir un querido compañero de la escuela nos animó a añadirle dos semanas al curso que en principio no era necesario pero bueno ahí está la gente trabajando pero bueno aquí tenéis algunos de los datos hemos tenido cerca de 1200 alumnos registrados como veis tenemos muchos espacios de participación en la red tenemos un perfil en Twitter con más de 600 seguidores y más de 3000 menciones hasta el momento grupos de Facebook y de Google Plus tenemos un canal de vídeo que os animo que lo visitéis que tiene 150 suscriptores y tiene ya más de 4.700 visitas visualizaciones de los vídeos y donde los vídeos más relevantes son aquellos en los que hemos puesto en contacto a profesionales de la salud con profesionales de la educación con profesionales de la comunicación con profesionales de la documentación y esos espacios de diseminación o fertilización cruzada que dice Jordi Adel han sido absolutamente fantásticos es decir hemos tenido la oportunidad de que distintos profesionales compartan intereses comunes y aprendan unos de otros podéis echarle un vistazo y también hemos utilizado una newsletter que tiene 400 suscriptores y que tiene un 40% de medias de apertura eso para la gente que se dedica al marketing digital bueno pues consideran que son valores que no suelen ver es decir una newsletter de Coca-Cola la abre un 2% o un 3% de los participantes y aquí podéis acceder desde esa dirección a todos los recursos que hemos ido generando vídeos, newsletters, story files, el blog, el twitter todo lo que hemos ido generando que está en abierto podéis acceder desde esa dirección ¿vale? y simplemente poner en valor la importancia de la identidad digital de los profesionales de la salud también porque vuestros pacientes nosotros estamos en las redes y vosotros también tenéis que estar en las redes vosotros y vosotras tenéis que estar en las redes y lamento que no haya venido la consejera porque es un ejemplo paradigmático de uso de las redes sociales ¿no? y simplemente dejar esta metáfora sobre el uso de las redes los visitantes y los residentes que propuso David White ahí tenéis los enlaces a su artículo y que viene a mejorar o a completar o a superar aquella metáfora de los nativos y los residentes digitales que está nativos y nativos y inmigrantes digitales de Mar Pérez que está completamente desfasada esta es bastante más interesante y os dejo esta cita también de Manuel Castel que es una persona pues clave en el análisis y el estudio de todo lo que tiene que ver con las redes sociales nuevas tecnologías Manuel Castel dice que internet no es una tecnología es una producción cultural y no podemos obviar esa nueva forma de entender la sociedad porque además probablemente en nuestros espacios de ocio lo usamos y en nuestros espacios profesionales también tenemos que usarlo y ahí tienen ustedes mis datos de contacto y les agradezco que me hayan escuchado Muchas gracias David por insistir en las posibilidades del aprendizaje informal y las de todas las que tiene la red para el aprendizaje también en salud pública bueno la tercera ponencia a la mesa está a cargo de Armando Romano Rodríguez que se me ha ido para allá que es asesor técnico de la dirección general de calidad investigación desarrollo innovación de la consejería de igualdad salud y políticas sociales Armando viene como David de otro ámbito en este caso él es licenciado en derecho por la Universidad de Córdoba con premio extraordinario en esa licenciatura y ha trabajado como profesor a tiempo completo en diversas universidades andaluzas ¿no? en la Universidad de Córdoba Sevilla en la Pablo Olavide y trabaja también como consultor docente en la Universidad Oberta de Cataluña es experto europeo en gestión de la calidad es también especialista en derecho sanitario y bioética en máster en derecho sanitario y máster en economía de la salud y dirección de organizaciones sanitarias desde el año 2005 está trabajando para la administración sanitaria de la Junta de Andalucía en todo lo que tiene que ver con el área de desarrollo profesional y formación y ha tenido la oportunidad de participar entre otros pues en un proyecto muy popular entre nosotros que es el proyecto sin base financiado por la Unión Europea en este caso le hemos pedido a Armando que hable de la evaluación del impacto de la formación presente y futuro y futura y me dejo como sea muchas gracias Elena yo no puedo ser menos que David y como aspiro a que me abra la puerta esta noche en casa tengo que decir que mi mujer es veterinario que quiso ser saludista se ha quedado en cirujano pero ha trabajado durante mucho tiempo en este tipo de cuestiones con las que yo en algún momento puntual he colaborado en la tarde-noche de los fines de semana y que de alguna forma ha podido modular alguna de mis vocaciones en cuanto a la forma de afrontar determinados temas muchas gracias sobre todo por la invitación a IPATIA a esta mesa por la posibilidad que se nos ofrece de trataros de compartir con vosotros algunas reflexiones que desde la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública se vienen haciendo desde hace tiempo en la Consejería de Salud acerca de las cuestiones relacionadas con la calidad de la formación con la evaluación de la formación y con la evaluación de las políticas públicas en general que se han tomado muy en serio en todo momento en su momento con el servicio que dirigía Teresa Campos y en este momento en la organización actual y que ha dado lugar a determinadas iniciativas concretas que se han plasmado en proyectos que tienen resultados muy claros como el proyecto de evaluación que después veremos con más detenimiento el proyecto de evaluación de impacto del programa común complementario de especialistas internos residentes o el proyecto de evaluación de impacto del aprendizaje por simulación que fue financiado por la Unión Europea por la Agencia Europea de la Cultura de la Unión Europea para el desarrollo de herramientas relacionadas con la evaluación del aprendizaje por simulación en el que participaron siete países y la Consejería de Salud tuvo una participación especialmente destacada y muchas gracias además por hacerlo en este momento que parece que es particularmente importante como veis en la diapositiva hace un año aproximadamente hace dos años un año aproximadamente se reunió en Brasil la tercera conferencia internacional sobre evaluación de las capacidades nacionales que declaró el año 2015 como el año internacional de la evaluación resaltando el papel destacado que la evaluación tiene que tener en general en el desarrollo de las políticas públicas y con una especial dedicación hacia las cuestiones relacionadas con la formación no puedo además aunque me lleva algo de tiempo menos que deciros que es un momento además que empieza a estar maduro la sociedad española de evaluación trabaja en este tipo de cuestiones y tiene desarrollado dos cursos que llevan varias ediciones implantados con unos resultados bastante interesantes un curso de experto en evaluación de políticas públicas y un máster en evaluación de políticas públicas y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Agencia de Evaluación y Calidad trabaja también de manera intensa en las cuestiones relacionadas con la evaluación quiere ello decir que existe todo un cuerpo de conocimiento y una especial dedicación por parte de un sector de los profesionales que se dedican a la formación y algunos de ellos a la salud en el ámbito de las cuestiones relacionadas con la evaluación y ahora veremos que en particular con la evaluación de impacto permitidnos además una pequeña introducción que de alguna forma nos ayude a situar el tema que vamos a tratar nosotros de la evaluación de impacto teniendo en cuenta que estamos trabajando en un contexto muy determinado estamos trabajando vamos a tratar sobre cuestiones de formación en el sector salud un sector que está fundamentalmente asentado sobre un pilar clave cuál es el pilar del conocimiento y un sector que trabaja además con el conocimiento de sus profesionales que se traduce en capacidades y el conocimiento de la propia organización que se produce en el potencial de la organización para dar respuesta a las necesidades de salud que la comunidad que la sociedad le ha conferido y todo ello obviamente bajo el sustento como no podía ser de otra manera de los necesarios elementos de legitimidad del sistema los ciudadanos la sociedad le aporta a la administración determinados fondos para que gestione determinados recursos a los efectos de que consiga ciertos resultados y la legitimación del uso de esos fondos la legitimación de la propia razón de ser de la administración viene en tanto cuanto sea capaz de dar respuesta en un entorno adecuado a ese encargo que se le ha hecho todo ello además en un entorno de transición en el que estamos pasando de una visión antigua la visión input en la que los modelos de formación se basaban fundamentalmente en términos de duración tipología tipo metodología lugar programa a una visión output una visión resultado en la que lo que se pretende buscar con independencia de otros elementos de proceso sean los resultados de aprendizaje pensemos además que la semana pasada se ha reunido con la presencia de la Secretaría General de Calidad en Roma una joint action de 14 países europeos para trabajar sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo y el desempeño profesional de los profesionales de la salud en las que entre otras cuestiones se han planteado la necesidad de eliminar la barrera al desarrollo profesional continuo teniendo especial poniendo especial incidencia es la necesidad de que la acreditación de las actividades y por lo tanto la evaluación de la formación que se imparta se base en resultados de aprendizaje en cualquier caso cuando nosotros hablamos de evaluación de impacto no podemos menos que hacer algunas precisiones metodológicas yo creo que ya es prácticamente por todos conocidos que cuando hablamos de evaluar impacto estamos hablando de medir resultados pero claro la medición de impacto se enfrenta de manera general y no solamente en aquellos programas de formación sino en cualquier programa del que se pretende medir impacto a una serie de dificultades metodológicas específicas la cuestión parece muy simple se pone en marcha una acción y se esperan unos resultados o una cadena de resultados lo que ocurre es que conforme se vaya alargando el periodo temporal en el que se para la puesta la realización de la acción con el momento temporal de la medición de los resultados aparece lo que los metodólogos de esta materia vienen a denominar la bruma metodológica que supone todos aquellos elementos que dificultan la posibilidad de identificar relaciones directas a causa a efecto de tal manera que permitan imputar de manera inequívoca un efecto a una causa concreta tan simple porque en el proceso de despliegue de las acciones que se han puesto en marcha comienzan a incidir otro tipo de elementos que no necesariamente han estado valorados desde el primer momento si de lo que se trata es de medir un producto la cuestión puede ser bastante más simple y hay un ejemplo paradigmático los manuales de educación la enseñanza los manuales en educación para la ciudadanía si nosotros lo que queremos es medir el producto tenemos una lista de especificaciones que hemos predeterminado y podemos saber si ese producto ese manual de educación para la ciudadanía responde perfectamente a esos indicadores que hemos predeterminado conforme va pasando el tiempo lo que nos vamos a encontrar son las primeras cohortes de alumnos que han empezado a salir con esa formación de educación para la ciudadanía y podremos empezar a medir si efectivamente se ha modificado su comportamiento de tal manera que dejan pasar a las personas mayores en las puertas dejan de tirar los chicles al suelo etcétera etcétera pero conforme va avanzando el tiempo nosotros encontraremos otros elementos de análisis necesarios como en muy en particular aquellos que nos llevan a pensar si nos estamos viviendo en una sociedad más justa que de alguna forma sería el efecto necesario el efecto deseado cuando se pone en marcha todo el proceso de formación claro hay una diferencia cualitativa particularmente evidente en cuanto a la dificultad que supone medir el elemento impacto el elemento final el elemento de transformación de la sociedad frente al elemento concreto de la medición del producto de la medición del manual por lo tanto está claro que resulta obvio que en cuanto nosotros vayamos alejándonos del momento en el que se pone en marcha el proceso formativo nos encontramos con dificultades metodológicas crecientes cada vez más complejas a la hora de determinar el efecto real que la acción de formación ha causado el problema por lo tanto de la evaluación de impacto siempre va a ser el mismo determinar en qué medida la acción formativa que lleva a opciones organizacionales y que pasa necesariamente por determinar qué fondos se destinan a qué profesionales se dirige en qué momento se hace ha podido contribuir a que se produzcan esos beneficios observados cuanto más lejanos sean los efectos mayores niveles de incertidumbre nos vamos a encontrar en uno de los trabajos clásicos sobre esta materia que lo desarrolló Adelito Sánchez un profesor de la Universidad de Niza que es consultor de OMS se distingue y a mí siempre me ha parecido que es una de las distinciones más claras que hay con relación a las cuestiones relativas a la evaluación de impacto entre las actuaciones individuales las actuaciones institucionales y las instituciones que afectan al desarrollo del sector y que trasladan sus efectos a la sociedad la primera oleada de actuaciones la primera oleada de impacto de cualquier acción de formación va a estar directamente dirigida a las actuaciones individuales imaginemos un programa de aprendizaje por simulación en cirugía la paroscópica donde en primer lugar lo que nosotros vamos a poder determinar es la transformación que se ha producido en un profesional que no sabía utilizar los palos de la paroscopia y sabe manejarlo en segundo lugar nos vamos a encontrar actividades institucionales el efecto institucional el hecho de que esos cirujanos mañana puedan tener abierta una consulta que haga cirugía por la paroscopia va a suponer que la lista de espera se va a reducir que el índice de ocupación de las camas va a descender y que la satisfacción de los pacientes va obviamente a crecer pero en tercer lugar nos vamos a encontrar qué efectos tiene eso en el sector en cuanto a por ejemplo qué medida de ahorro sanitario ha podido suponer cuántos años de vida hemos podido ganar en los pacientes en cualquier caso el proceso de evaluación de impacto de cualquier acción de formación no es en absoluto simple y no es en absoluto simple porque la formación es un factor importante para la obtención de resultados pero como ya advertíamos anteriormente no es el único y no es el único en tanto en cuanto cualquier acción de formación tiene que tener presente la existencia de tres ámbitos que confluyen entre ellos se integran y generan un efecto claramente multiplicativo el profesional tiene que saber hacer y sería el elemento inicial el elemento de entrada tiene que querer hacer y hay un elemento de motivación absolutamente inevitable y tiene que poder hacer existen por lo tanto cuestiones que están dentro de la dimensión del propio profesional y que de alguna forma son responsabilidad de la persona receptora de la acción de formación hay cuestiones relacionadas con el querer hacer que entran más dentro del ámbito de la motivación y en la que no necesariamente todo el ámbito de responsabilidad del profesional y cuestiones relacionadas con el poder hacer en el que la estructura en la que se inserta el profesional es decisiva en este sentido el hecho de que y voy a pasar muy rápido sobre esto el hecho de que sea francamente difícil el llevar a cabo las acciones de evaluación de impacto no significa que debamos rendirnos ni mucho menos existen instrumentos conceptuales bien asentados y perfectamente definidos que nos permiten contar con una variada metodología que permita afrontar con garantías de éxito el desarrollo de programas de evaluación de impacto paso muy rápido sobre los primeros el de Miller que es bien conocido por alguno con seguridad por vosotros diferencia entre conocimiento habilidad y actitudes capacidad para saber cómo usar las competencias las cuestiones relacionadas con la demostración de cómo se utilizan las competencias y todo aquello relacionado con la prueba de que la competencia se ha incorporado a la práctica profesional Barbier define un modelo de evaluación en tres fases determinación de los objetivos definidos en función de las capacidades individuales construcción de los mecanismos que conducen a la adquisición de las destrezas y evaluación del proceso pedagógico y quizá empezamos a encontrarnos con modelos más depurados modelos que dan mejor respuesta a nuestras necesidades de contar con instrumentos válidos para la evaluación de impacto cuando hablamos del modelo de Kirkpatrick que define cuatro niveles reacción de los participantes aprendizaje percibido transferencia como conducta de los participantes en el puesto de trabajo y lo más difícil resultados en la organización el modelo de Kirkpatrick tiene dos anexos que lo complementan de Philips con medición de impacto y el de weight de análisis costo-beneficio dos modelos más y nos canso mucho más con esto el modelo Prime que es un modelo particularmente interesante Prime es una empresa norteamericana fundada en 1994 en Florida que busca un modelo de evaluación en el que el predictor de éxito de la formación continuada de los profesionales de la salud parta de la evaluación inicial de las necesidades del alumnado de tal forma dos minutos que lo voy a multiplicar por dos de tal forma que se pase de un momento inicial solo por dos que se pase de las competencias actuales en el desempeño del puesto de trabajo a los criterios de la organización en cuanto a la calidad y resultados en salud no os entretengo más con los distintos modelos para daros algunas referencias acerca de qué es lo que hemos hecho qué se ha hecho en Andalucía con relación a la evaluación de impacto como os decía anteriormente en Andalucía contamos con una experiencia reciente comprobada y cuando digo comprobada es porque el proyecto europeo contemplaba como uno de sus paquetes de trabajo un pilotaje de la definición del modelo que se planteaba el proyecto Simbase que buscaba un modelo de evaluación de impacto basado esencialmente en un contexto organizativo concreto y en los procesos que en ese contexto organizativo concreto se determinaban a la hora de identificar toda la secuencia que llevaba desde la implantación de la acción de formación con todo lo que ello supone en cuanto a identificación de necesidades docentes determinación de los perfiles de los profesionales que debían participar identificación de los perfiles de los docentes que tenían que ocuparse de la formación hasta aquellas cuestiones relacionadas con el ámbito organizativo la estructura asistencial en la que el profesional iba a desarrollar aquellas nuevas capacidades que había adquirido en este caso mediante el uso del entrenamiento por simulación por lo tanto en este proyecto Simbase el modelo de evaluación de impacto que se definió y está publicado en la presentación tendréis la url donde podéis descargarlo plantea un proceso predictivo basado en lo que denominamos cadena de resultados de tal manera que en tanto en cuanto el proceso de formación aparece perfectamente determinado en todos y cada uno de los distintos elementos que lo componen es relativamente posible identificar aquellos factores de éxito que han podido incidir positivamente o negativamente en cuanto a la adquisición de los resultados de aprendizaje que se planteaban en un primer momento este es el cuadro general donde como veis en la flecha central se pueden apreciar las distintas fases de la evaluación diagnóstica la satisfacción del alumno como primer elemento de reacción inmediata el aprendizaje en términos de habilidades competencias habilidades, actitudes y conocimientos la transferencia ya después de la línea media la transferencia para el desempeño y aquellas barreras que facilitan o dificultan la transferencia y el impacto individual y en la mejora institucional con un último elemento que no podíamos dejar pasar y que generó unas discusiones importantes con el partner alemán en el proyecto en cuanto a la rentabilidad de la formación por esto que os decíamos anteriormente de los elementos de legitimación social y todo ello obviamente perfectamente encajado dentro de las cuestiones relativas al contexto en el que se lleva a cabo la formación y a los elementos de lecciones aprendidas de planificación que sirvan para en un futuro poder implantar acciones de mejora con relación a los procesos de aprendizaje como digo cuando podáis ver la publicación veréis que hay 34 o 35 fichas para cada una de ellas se identifican los objetivos la técnica de evaluación el perfil involucrado en la evaluación y la dimensión e indicadores la agencia de calidad sanitaria en su marco de certificación y acreditación de las actividades de formación continuada en las distintas dimensiones en los cinco bloques que utiliza a la hora de acreditar las distintas actividades o programas de formación como veis tiene un apartado específico sobre el resultado en el que específicamente se contienen determinados indicadores que les permiten igualmente hacer determinadas mediciones acerca de la evaluación de impacto de la formación eso en su momento incluso les generó una publicación y recientemente además el Instituto Andaluz de Administración Pública ha publicado en su web los resultados del último análisis de evaluación de impacto que han realizado con relación a la formación que dirigen a los empleados públicos con un valor de correlación de person que es francamente interesante nada más simplemente una referencia a que hace dos años se le encargó a la Escuela Andalucera de Salud Pública un trabajo con relación a la evaluación de impacto del programa común complementario de especialistas en formación que se desarrolló en colaboración con la consejería y con la en aquel momento fundación y avante que está igualmente publicado y que nos ha servido de igual manera como un instrumento de reflexión importante a la organización en cuanto a la forma en la que se debe y se puede hacer la evaluación de impacto de los programas de formación hace y ya me voy hace un mes de verdad me voy mientras que lo digo mientras que me voy yendo en el número de octubre de Academic Medicine David Schlar el editor en jefe de la revista publicaba en su carta al director una nota muy interesante él volvía de una conferencia de Canadá y el agente de aduana de Estados Unidos le para le pregunta dónde viene él dice que es de un congreso y le dice que si tiene algo que declarar y cuando le pregunta si tiene algo que declarar él hace toda una reflexión acerca de qué ha aprendido en el congreso yo si cuando saliéramos tuviésemos un agente de aduana me quedaría contento si por qué declarar los presentes en la sala declaran que se llevan o que traen consigo la necesidad de reflexionar acerca de la trascendencia radical que la evaluación de impacto en las cuestiones relacionadas con la impartición de programas de formación tiene gracias muchas gracias Armando por insistir en la importancia de la evaluación de impacto y en la necesidad de orientar también el aprendizaje a los resultados bueno tenemos como como protagonista de la última ponencia una persona pues muy querida para nosotros en esta casa se llama Boris Verona Mesías y y hace pues apenas un año que estaba sentada sentado en el aula del máster en salud pública él viene en calidad de ese alumno del máster en salud pública de la escuela es médico peruano y ha trabajado en los servicios de salud de Lima incluido en los servicios de emergencia incluso su pasantía rural pues la hizo también en este país y en lo que nosotros le conocemos que es de su papel en la maestría pues lo que cabe destacar es que aportó a su curso y a su grupo vitalidad alegría y ganas de aprender y la ponencia que va a presentar de hecho pues es su está basada en su trabajo fin de máster y te dejo la palabra Boris bueno gracias por las palabras el cariño también es mutuo a la a la institución y a los compañeros y los profesores y los profesores del máster agradecer a Luis Andrés que fue el que siempre me impulsó para presentar en esta en esta jornada y bueno en cierta parte me toca mi trabajo fin de máster tratada sobre la trayectoria de los exalumnos y hay varios supongo que deben haber recibido mi encuesta con mi nombre así que ahora le pueden poner cara a mi correo y pues un poco también dentro del trabajo era un poco ponerle el dedo en la herida porque estaba tratando sobre cómo estaba formando la escuela y los pensamientos que se generaban dentro de los profesionales que ya habían sido formados acá en la escuela andaluzas en la escuela andaluzas de salud pública bueno como introducción voy a pasar muy rápido porque creo que este se ha hablado bastante ya sobre el tema de la importancia de la formación de los profesionales dentro de mi trabajo comentaba que debe estar en consonancia con las políticas de salud del país y de acuerdo a la finalidad que las políticas sanitarias quieren alcanzar que los profesionales de salud pública deben contar con unas competencias y eso es lo que bueno también se ha venido conversando durante la mañana necesarias para responder a los desafíos que nos plantean la nueva salud pública y la salud pública en el siglo XXI bueno en el contexto en este contexto pues la escuela andaluzas de salud pública que fue constituida en el año 1985 tiene como finalidad el contribuir al desarrollo sanitario profesional la investigación la formación y la generación de conocimientos y la formación también de recursos humanos para el sistema que sean de calidad este es un marco conceptual que lo diseñé yo en realidad para el trabajo fin de máster donde trato de involucrar a los todos los actores que forman parte de la formación profesionales pongo a la escuela en el centro porque trataba de hacer una relación amplia entre la escuela los profesionales que tienen la flecha de mayor calibre una relación muy estrecha con la población y con el sector político también entonces con la escuela con algunas características como investigadora actualizada orientada sensible moderna y que cuenta con un prestigio para la formación pues la población de estudio fueron los ex alumnos de los 29 cursos de máster de salud pública y gestión sanitaria los 7 expertos los 7 máster de economía perdón de economía de salud 17 cursos de expertos de pedagogía 18 cursos de expertos de gestión sanitaria por motivos de tiempo en realidad voy a hablar solamente de los que responden de los 6 alumnos del máster de salud pública que respondieron la encuesta que se envió vía online teniendo una tasa de respuesta del 35.3% esto era de toda la encuesta y de los 6 alumnos del máster pues era un número de 75 un 23% de todos los que respondieron la recogida de datos pues se hizo mediante un cuestionario autoadministrado online en la plataforma LimeSubi para el desarrollo del cuestionario previo se hizo unas entrevistas con informantes clave aquí en la escuela y para luego tener estas dos primeras estas dos fases más o menos la primera fase la entrevista con los informantes el desarrollo de un cuestionario previo un pilotaje y luego un cuestionario definitivo que fue el que se lanzó vía online y la segunda fase pues el contacto ya con los participantes la recepción y el envío y la recepción de los cuestionarios rellenados y el análisis de los datos cuantitativo y cualitativo porque la encuesta tenía también parte para preguntas abiertas que se cerraron con metodología cualitativa pues esta tabla más o menos para representar el perfil de los profesionales que respondieron la encuesta y quiero aquí detenerme un poco porque como para sustentar un poco lo que se viene conversando y se vino conversando desde el inicio de las primeras ponencias la hegemonía de la profesión médica y la profesión de enfermería entre los alumnos de aquí del máster entre los dos sumando casi un 80% de los participantes sin dejar no quiero dejar de mencionar que existen otras profesiones que también se encuentran representadas farmacia psicología psiquiatría sociología antropología economía pero que entre todas siempre se sienten siendo la minoría y bueno la edad relativamente joven entre los 20 aunque dice de los 20 pero es de los 26 hasta los 40 años se encuentran en el mayor grupo de salud alumnos bien pues un poco para más o menos conocer qué es lo que piensan los alumnos y por qué decidieron venir a la escuela a formarse y con qué cuenta la escuela como bandera pues su prestigio era uno de los era el primer la primera respuesta decidieron venir por el alto prestigio que tiene la escuela con el que goza el costo de los cursos para algunos era adecuado y la calidad de la formación que acá se recibe como dije un poco metiendo el dedo en la herida el equipo docente quedó en cuarto lugar tratando bueno a la espera de la mejor dentro en esta tabla este se trata de involucrar también el un poco la parte efectiva con la escuela están en círculo los tres principales las tres principales dimensiones que es la relación con los compañeros cómo se llevaba la relación entre los compañeros durante el curso el apoyo de la no solamente de los docentes también de la del área de secretaría y los otros actores que están involucrados en la escuela pues aquí fue una sorpresa porque el orden de la la mejor valoración iba si tenía una buena relación entre los compañeros secretaría era el segundo lugar y la relación con los con el equipo docente pues estaba siempre en el tercer lugar cuando se preguntan las preguntas abiertas se comentaba más o menos qué es lo que les había aportado en la mayoría de los casos pues la diversidad de las procedencias las nacionalidades en este caso como en mi caso por ejemplo la la experiencia y la inexperiencia también de la de la escuela pero también dejaban caer muchas cosas los alumnos en el tema político y en el tema de agendas y la motivación en realidad por la cual les viene mucho de los de los alumnos a la escuela entre las actividades que realizaban previo y luego de la de su formación pues esto también lo lo puse entre entre círculos porque hablamos de que ahora en qué más o menos se están desarrollando y si les ha realmente a mejorar sus competencias o su desempeño en la vía profesional ¿no? en el tema de consultorías evaluación de los servicios la investigación es interesante porque da un salto grande la docencia también pues y tras la formación pues que el tema interesante también era si se investiga se publica en qué se publica y aquí bueno se investiga se publica mucho y se comenta y se presenta mucho en congresos en temas de póster y eso pero las revistas también pero quedaba se trató de involucrar también las nuevas tecnologías y esto para ver si se están usando o se están llevando lo que recibimos en el máster también si lo están explotando y la sorpresa fue un poco ingrata porque en el siglo y con el siglo XXI que estamos y con lo que venimos en toda esta vorágine de tecnologías pues la publicación en blog y páginas web que son ambientes más informales y esto pues estaba bastante bajo esperábamos bueno yo personalmente esperaba encontrar un mayor número de gente que utilizara esta plataforma para comunicarse y para presentar sus conocimientos pues ¿por qué volverían los alumnos a tomar un curso en la escuela? ¿qué es lo que más les había impactado? ¿qué es lo que más les había beneficiado? pues la alta calidad de la formación y el prestigio estaba está en relación contaban con un apoyo institucional desde sus no de la escuela sino desde sus instituciones madres el clima institucional y el reconocimiento de la institución pero esta es la más dura quizás ¿por qué no volverían? pues un 15% de estos 75% que respondieron del Máster de Salud Pública pues referían que no había tenido un impacto en su vida profesional ni una baja posibilidad de contratrabajo después del Máster y tampoco había tenido un impacto en su desarrollo personal entonces quizás para replantearse para pensar que que hay de malo o por qué se puede cambiar que se puede mejorar para poder recaptar o poder generar mayor empatía dentro de las preguntas abiertas también asociadas a la anterior se les pidió que expliquen más o menos por qué sí o por qué no volverían pues la pongo la primera adquisición de competencias porque era la palabra que más frecuente salía que si habían adquirido competencias que si les había sido útil a pesar de los de ese 15% que estaban ahí ¿no? por la amplitud de las miras de las relaciones este también personales que se tienen en la escuela entre los entre los entre los alumnos en ese momento se crean buenas relaciones amistades que perduran hasta el momento y ¿por qué no? bueno una de las partes más criticadas era el sistema como se evaluaba en la en la escuela ¿no? estos estos verbatins están aquí puestos como ejemplo pero en realidad son varios tienen varios tienen la misma línea ¿no? la forma de evaluación y bueno demasiado enchufada con el tema ahí político quizás y dentro de las discusiones pues se sigue viendo la alta hegemonía de las dos profesiones médica y la enfermería la múltiple disciplinaría aunque está presente pero todavía se puede decir que es baja frente a las otras con profesionales economistas abogados sociólogos como había comentado antes la práctica de la salud pública actualmente pues demanda diferentes perfiles como ya ha venido comentando también desde desde la mañana la epidemiología la estadística acá quiero agotar no recuerdo quién lo decía en realidad pero el incentivar esa inquietud a la investigación a la necesidad de seguir revisando entonces es importante que un máster como el de la escuela pues ve para seguir investigando para seguir publicando generando conocimientos esa inquietud a la que gozamos varios pues entre algunas conclusiones y recomendaciones que se hicieron en el trabajo pues el contenido de los cursos que debe estar bastante ajustado a las necesidades de los profesionales no solamente a las necesidades de las poblaciones sino a las necesidades de los profesionales para desempeñarse en el día a día y que realmente se ganen las competencias necesarias para este desempeño otras conclusiones serán el incrementar la relación entre los exalumnos y la escuela con la finalidad generar una mejor alianza fortalecer a la institución y a los profesionales con el conocimiento que puede fluir entre los profesionales y la institución y un último era aumentar los esfuerzos para completar y culminar el procedimiento para el reconocimiento del máster como un máster oficial en el territorio español y con esto muchas gracias muchas gracias a ti porque tu trabajo nos señala también muchas oportunidades de mejora y bueno gracias a todos los componentes de la mesa pero especialmente a Fernando García Benavides por ayudarme con la moderación y bueno nos hemos pasado del tiempo pero si queréis podemos disponer de unos minutos por si queréis hacer alguna pregunta a los componentes de la mesa ¿dónde se come? bueno entiendo que quizá queráis dejar las preguntas para el ambiente de la comida entonces quería simplemente daros las gracias y recordaros que a las 4 de la tarde en el aula 4 tenemos la asamblea de Hipatia y que os esperamos a todos los socios y socias vamos a hablar chico gracias 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 Gracias.